Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Les traigo un nuevo video con mi hermano, ustedes lo habían pedido en una encuesta que subí en redes sociales, así que aquí lo tienen. Ahora les explico de qué se trata el video. En este vaso hay cinco papelitos que tienen anotados cosméticos, productos de maquillaje. Y en el vaso de acá tengo cinco papelitos que tienen anotados algunas partes del rostro, hablando de labios, nariz, ojos, etc. Tengo que sacar un papel de aquí y un papel de acá, y de acuerdo a lo que yo escoja, mi hermano me va a estar maquillando. Ya va, listo. Entonces, vamos a iniciar de inmediato. Voy a coger un papelito de aquí. Y lo que dice es delineador. Delineador, entonces ahí puedes elegir delineador líquido o si quieres delineador de lápiz. Y voy a coger el otro papelito de acá. Y dice... ¡Ojos! Justo tocó en los ojos. Entonces, me vas a poner... Yo le voy a poner las cestañas. Me vas a poner el delineador en los ojos. Espera, ¿te es donde era delineador? Sí, es delineador. Por eso te digo que hay líquido y también hay de lápiz. O también hay de otro color, si lo sabes. ¿Es de líquido? No, igual ese es retráctil. Igual es delineador. En los ojos. ¿En los ojos o arriba de las pestañas? No, en los ojos, dice. Bueno, abre bien el ojo. ¡Ay, no! En serio, no te lo puedo. En el párpado. Ahí decía ojos, no párpados. Ay, pero se sobreentiende. No. Ahora vamos a seguir. Voy a coger dos papelitos más. ¿No has visto nada? Mi hermano ya me botó las brochas. A ver, voy a coger un papelito de aquí. Que dice base. Vamos a ir con la base. Y la base la va a colocar mi hermano en... En el cachete. No, no, esa está tu cara. No, la base es la que está como en tubito, como en crema. Esa negrita. Esa, sí. Esa es la base. En los cachetes. Ahora voy a sacar... Ahora voy a sacar... A ver, voy a sacar otro. Aún faltan tres más. Vamos con... Sombras. Y las sombras van a ir en... En el rostro. En el rostro. Ey, ey, ey. ¡Vamos! 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 Un poquito más. Cuídate que te puedo pegar así. A ver, cogí ya otro papelito y dice rubor. Y el rubor va a ir en... En las cejas. ¿Cuál es el? Esa paleta de rosaditos. ¿En dónde? En las cejas. En las cejas. Ahora vamos con el último. Vamos con el último papelito y dice... Labial. Y... Labios. Sí, porque labios no había salido, entonces tenía que salirla. Esos son los más fuertes que tengo. ¿Qué color es el más real? Tengo negro y verde. Real verde. Bien, ahora toca el labial y mi hermano se ha ido por el color más extravagante que tengo dentro de mis labiales, que es un verde. Ya sabes cómo se ha ido. Ya sabes cómo se ha ido. Como que joderte de la cara fue esto. Yo pensé que este iba a ser el mejor. ¿Qué cosa? Porque era labial en los labios, entonces pensé que iba a ser el menos peor de todos. Bien, entonces así es como quedó el maquillaje. Voy a hacer un poco más aquí adelante la cámara para que vean mejor. Este fue el maquillaje. Quedó base en los cachetes, sombra en el rostro, delineadores. Contratos para concursos de belleza, reinas de todo tipo, madrinas. Bueno, entonces esto quedó el maquillaje. Número acá abajo. Sí, este video le sacó una sonrisa. No se olviden de darme su like. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, también les invito a que se suscriban al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse. Les dejo también aquí en pantalla mis redes sociales, Facebook e Instagram, donde me pueden también seguir. Muy fea. Y ya saben, si quieren más videos con mi hermano, déjenme su dedito arriba. Nos vemos en una próxima. Bye. Chau.